Música Daría el alma por un trago Daría el alma por una cerveza Hola Lloyd Poca gente, ¿no? Sí señor ¿Qué le sirve? Me alegra que me hayas preguntado eso Tengo tres billetes de venta en la billetera Y me temía que los iba a gastar acá Es por eso que te pido whisky, vaso y hielo ¿Es mucho pedir? No sé Buen muchacho Gracias Lloyd ¿Sabes qué Lloyd? Estoy siendo pobre hoy No tengo la plata ¿Me podés ir sirviendo y después lo arreglamos, no? Por supuesto Toma Gracias Lloyd, sos el mejor Por estos meses y por todo lo que me ha dado ¿Y cómo van las cosas señor? Podría ir mejor Podría ir mucho mejor Espero que no sea nada grave No, no, no es nada grave Es solo un problema que está allá arriba pero se puede solucionar Mujeres 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 La voz de la sabiduría Nunca, nunca le quise hacer daño Haría cualquier cosa por ese pibe Cualquier cosa Pero esa condenada Esa condenada no me va a dejar olvidar nada de lo que pasó Fue solo un momento Un momento de pérdida muscular Pero nada más Es más, fue hace 3 años 3 años Que pasó eso Se había caído algo al piso Lo levanté Y se me fue Una pérdida de energía Mucho Gracias.